La cámara está donde estaba esa cosa de las patas. Y no la agarraste, entonces, no la tienes. Está abajo, está bien escondida, yo no la había visto. Voy a tener clic para allá. Si sabes que le puedes cambiar los colores, o sea, como el filtro. ¿Al este? No. Si, desde que iniciamos yo lo tengo en otro filtro. ¿En cuál oposito? Tengo en... ¿Dónde se cambió? ¿Dónde está acá? En Blockbuster Worm. Así que se vea cálida. Ah, yo quiero uno que se vea como que los negros se vean color azul. Hay uno que se ve todo verde. Hay uno que le aumenta todo el... El claro. Mira, el Blockbuster Worm se ve chido. Ya se cuenta... Me gustó otro que se llama Blue, no sé qué. Me recuerda a los los que salían que... Que Antefauto 6 y no sé qué. Como han cambiado el color de los de estos. Ajá. No va a haber nada. Yo quiero una cama. Lo voy a ver ahora. Veo por allá. Dices que no va a haber nada de enemigos o... Ajá, de enemigos. Pues yo creo que como él no tiene mucho tiempo que lo pasamos. Pues vamos rápido porque... Fernández. Esto como... Uy. Rompí nuestro... Ese estaba haciendo de comer. Quería quitar el ramo de arriba. Tú me vas a dar de comer ahora. Sí, ahí está. Escoge el pescadito que tú quieras. Yo lo hago. Eh, pero no te pongas esa. No, pon la chida. La que tiene. Esta no. Hay una que es con piedras. Pero que tiene que ver. Que es la siguiente después de esta. Que es mucho mejor. ¿En qué sentido? La otra. Lo mismo, además se ve bonito. Y la hiciste a la derecha. Se va a hacer bien fea. Rompela. Por aquí. Por aquí. Que a qué le pegas al suelo. ¿Arañas? ¿Arañas? ¿No? ¿Pasaron unas arañas? A ver, aparte... ¿No jugables, pues? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Faltan dos partes Está ahí la prenda, bonita ¿Eso es hasta allá? ¿Qué es un maestro de fuego control? A ver, echame algo de comer, ¿no? Bonita, ahorita los castro Mira más Ya agarró un pescado ¿Sabes? Me dijiste de cómo funcionaba los de estos rápidos Con el control, con las flechas pero no entendí bien Creo que los tiene que combinar Ajá Pero los combine y aún así no me los cambia Porque a mí creo que es otra cosa Mira, combinas la mochila con lo que le quieres poner o sea, medicamento y te dice que lo puedes combinar y te dice en qué lugar y yo los pongo a la derecha pero pues ahí se queda Ahí está otro paso de pescada por si quieres La verdad que no sé cómo funciona La verdad que no sé cómo funciona Ajá Hay una planta llamada Chidori por aquí, a la verdad no sé si lo puedes ver ¿Qué es Chidori? ¿Qué es? ¿Y te dice que se llama Chidori? Lo que alcanzé a leer es decir Chidori Él te engaña, ¿te viste? A lo mejor crees que está Chidori ¿Y que no esté Chidori? Sería una... Pero que... Pues que ironía, ¿no? Que no sé, Chidori Y aquí hay otro lado ¿Sabes? ¿Hace rato estaba jugando? ¿Hace ratito? Sí ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo invitas? Pues lo puse así nada más porque vi... este... El internet quería probar algo vi en un video pero este... ¿Para acá? ¿Al lado del avión? ¿No adivinen los que es lo que me encontré? A tu suegra me encontré Tu primo A ver... Ah, por la cámara ya está De esas que están todas... Todas gordas, embarazadas ¿Cuál? Mira, a ver si sale de nuevo No, pero estaba... Era otra cosa y como vine para acá era para hacer las cosas y... y me encontré con algo que no esperaba encontrarme ¿Ahí al azar o era un punto especial? Pues yo caminé por acá ¿De noche o de día? Como por esta hora más o menos ¿Cómo sabes cuál hora? Ahí hay uno Se ve el sol ahí ¿Hay tres? No, eso no son nada, a ver Ok Yo creo que salieron porque... pasamos lo que pasábamos Por aquí me los encontré Yo vi un video donde tenían cerrado Los baratos Los baratos estaban jugando a muchos y tenían cerrado ahí Y... Y todas sus casas eran en los árboles y era como un caminito de... de... de casa en casa en el aire Ahora... Ahí viene El tutorial trajiste ¿Esos son otros o? Sí, salen otros Son unos fuertes El bestiario dice otra cosa Estaba viendo cómo mejorar las armas Y ya vi cómo mejorar la... la chica esta Le puede poner un... de fuego y eso Ajá, más o menos es lo que estaba checando Pero mejorar la sencilla El niño... se podría mejorar con los dientes para subirle la fuerza Uy... ¿Te tumbó? Tranquila amigo, tranquilo Te salvo Todo está bien compañero Estás bien madrigado Te pararon los pelos El susto Ya no necesitamos los huesos ¿No los quemamos? Ya no necesitamos los huesos ¿No los quemamos? A la casa... Ah, ya estaba viendo que las cabecitas esas de los animales las puedes poner como trofeos pero no estoy seguro cómo Ahí te va uno, ¿no? Ahí te va otro también Sí Se fue por ti Me ignoró Corren más rápido estos Ya estoy en la fe Sí, ¿por qué me muero con el güey este? No venía ¿Me dijiste que me venía persiguiendo? Ahí está el lente, por ejemplo Ya es maravilloso Mi mamá Estos son distintos que los otros Pero me siento poderoso Antes no les pegaba bien Ahorita Ahorita Se siente más fluido ¿Sabes que puedes correr hacia atrás también? No ¿Sabes que puedes correr hacia atrás? Para que no pierdas de vista a tu compañero A tu atacante Ya pusieron a los nuevos personajes en los nuevos bolsos ¿Y tiene algo? ¿Pero descuento? ¿No sé? ¿Y cuánto cuestan? ¿Ya lo viste? ¿Y cuánto cuestan? No, te van a estar disponibles para comprar para nosotros En 6 días No manches Y va a costar Y va a costar Bueno, va a costar Sí Los otros cuestan 25 mil, ¿no? 12 Hay unos que tienen descuento Pero están Están de 12 Están en 11 Y otros están en 10 O la mitad de renovo ¿En serio? Nada más eso De los personajes nuevos Es una china Que creo que te permite hackear las cámaras O sea, si tú eres atacante Puedes ver las cámaras Sí, porque no puedes, ¿verdad? Cuando atacas Nada más es que defiendes Y el otro no sé qué hará No tocó verlo Está chido, creo Sí, me ayudó bastante Está jugando ahorita En mis propias Y sí, te ayudó mucho Sí, porque se supone que Ellos están ahí parados, ¿no? Y los marcas Ellos no lo saben Y pues ellos no No sé si les salga Que los han hackeado Pero por lo menos No están preparados Para destruir los cámaras ¿Por qué? Pues porque no Ah, y no saben Sí, eso, ¿verdad? No sé Porque te sale que te vieron Pero no te sale cómo te vieron Pues ya conocemos a la mona Y ya saben que es por acá Sí, por las cámaras O por los drones O por los drones O por los drones Es por los atacantes Pueden ver así Está bien, soy más Te va a ser muy poderoso Yo me quedo confused Confused, eh Rompe madres ¿Encontraste algo? No, le di por el otro lado Sin que estar No hay nada, enemigos Yo creo que ya no No salen ya Creo que lo escuché No hay nada Él era yo Que venía aquí Y hasta aquí sigue nuestra fogata No se rompen verdad Las fogatas Ah, pues ya esperas Nada más Que sí, bueno que se desgasten Creo que no Le cambié el control Para que además le pusiera Un solo click Para A correr No lo tenía Estaba cansado No pensé que tenía eso también Ah, le dejabas apretado Sí Mira, me sale que no había agarrado lo perfecto Lo de ahí arriba yo tampoco lo pude agarrar Digo, lo agarré de nuevo lo que estaba en el campamento No sé Igual por si se te Cliché Hace tu bugue Lo puedes volver a agarrar Ya ves que agarras una notita Al inicio Sí, sí, sí Esa es la cuarta vez que la agarro creo La volví a agarrar de nuevo Pero yo creo que cuando pierdes las cosas también pierdes eso Al azar así Y ya tienes que volver ahí ¿Otra vez a pasar? ¿Dónde la agarraste? La cámara estaba aquí en piedra ¿Aquí? En esta piedra ¿En esta piedra? No ¿Y la tarjeta? Por aquí, antes de la cámara A ver si aquí me deja agarrar algo La tarjeta es ahora La tarjeta electromagnética Uy, pero ya no tengo la Ya, sí Nos volvemos agarrando Por cualquier cosa Las otras cintas no sé dónde estarán Las otras cintas no sé dónde estarán Pero es que esta cinta ¿Ahora sí ya la puedes ver? Ya Ya No me dijo nada Aquí, estoy buscando un filtro de color chico aquí Así que depende de cuando está, cuando es de día no me gusta que se vea tan jodido así Unos días de noche, el sky blue se ve mejor. Alcances a ver mejor. ¿Por qué le doy más daño? Al hacha le tienes que pegar los dientes. Pues le puse uno y ya de ahí no avanza. Sí, se los pegas. Ya le puse uno, dos, tres, ya no avanza en ese. Algo más se hace. Ah, le tienes que poner la sabía. Digo, la sabía. Gracias. 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 Who is the one after you? Right. Amazing. ede recession. ¡Megan! ¡Megan! Sí, sí. Es de noche y ya llegué. Ya nos vamos. Sí, yo no quiero salir de noche, ¿no? Ah, no, no es de noche. Vamos aquí. Entonces, ¿qué actividades fuera o nos matemos al otro lado? Sí, no, adentro, adentro. Lo chido es ahí. Pero no sé si íbamos bien preparados. Tenemos vengalas. No tengo refrescos. Hay que subir al avión o subimos. Hay que subir unas escaleras. ¿Y escaleras para subir al avión? Ajá. Respawnean no sé cada cuándo, pero... Igual cada día. Y ahí hay un montón de chescos. Y por aquí me salieron, pero... Es mejor que nos salgan a decir, ¿verdad? ¿En esta misma partida? Sí, sí. El mismo guardado, exactamente. ¿Lo guardaste o no lo guardaste? No, no lo guardé. Porque dijo a lo mejor y vuelven a salir de nuevo en el mismo lugar. No lo guardaste. No lo guardaste. Yo la voy a reponer. ¿La hacen? La personalizada la ponen. No sé. O no sé si las normales llegan hasta allá. No sé cuándo sé. Las escaleras simples, ¿no? Las escaleras simples. Son simples. Yo... Vi que había unas personalizadas. Ah, están unas. Esas para que nos deje... Está muy altas. Está muy alto, no sé si... La pongo una por una. La pones y después como que las tiras. Las escaleras... Todas las escaleras son las escaleras. No sé si todo. Ahora, vamos a ir alex. corta mejor esa a esta que traigo la chiquita que le caiga a nuestra casa de hojitas a ver si son las cosas compartidas un chesco no para acá no ahí a la entrada y en la entrada hay un chesco aquí abajo a ver ves este de aquí que es como un refresco y una comida si a ver ves el chesco entonces buen provecho y hay un montón hay alcohol hay un montón de cosas aquí estas bandejas no sé para qué servirán pero deben ser para algo bueno hay medicamentos aquí un montón de cosas necesitamos una fuente para conseguir relojes a cada rato también ¿por qué moneda tengo un chico? si se le pueden quitar los dientes cuando tú quieras escucho los sonidos de la naturaleza creo aquí no viene si no podremos podrá poner podremos hacer una casa aquí adentro ya perfecto no tienen forma de subir a menos que brinquen ahí si si me dejen por ahí en una esquinita que no nos ahí donde estás o donde estoy yo una de estas esquinas ¿así? ¿eso qué es? ¿dónde está? la de hojas ¿qué es la de hojas? no ¿qué es la de hojas? pues para dormir aquí nada más aquí no nos pueden hacer nada en vez de que está allá abajo porque tenemos una allá abajo ¿escuchaste? ¿qué pasa? creo que es un pájaros quiero pensar si pusiste la casa aquí pues aquí adentro ¿cómo vamos a pasar? si pusiste dos no se puede ponerla de ahí en la esquina la de hojas aquí está muy bien no le tengas miedo ¿se brillará? si la pongo ahí pues puse aquí en una esquina ¿verdad? ¿tienes para construir? ¿la casa? la pusiste a punto no es lo que está más adentro no es lo más adentro que puede si tú puedes poner otro por ahí que se me ya usa ay ya es unido son ciervos son ciervos ya me cierro aventamos una bengala a ver ¿los atraerán? se enojan le pusiste a la casa aquí le pusiste a la casa aquí ¿no? no pues un mínimo tiene un montón de veces pero bueno no alumbran casi nada estas madres le pidieron alumbrar más no les falta la iluminación lo que se hay que poner son esos sonidos no son normales yo ahorita no hago nada yo oigo pajaritos luz no tenemos la casa de luz ni tampoco el pelo de esta señora parece que se le derritó eso tampoco es normal y ahí está ahí está ya bien puesta la casa pues ya dormimos en la que tenemos aquí abajo que está cada día y nos preparamos para mañana una fogata ¿tienes para hacer una? ¿fogata? o de luz de la de piedritas ¿para cocinar? ¿o de la que nada más es para limbrar? ¿este? ¿cuál? no la que pusiste ya la que rompí la que tiene piedras ¿para cocinar? es como nuestro segundo campamento ¿dónde está? ¿aquí? ¿quién vamos a quemar? si no eso me quedó un palo yo no voy a bajar cocina real con lo que voy ay no se oye nada ¿sí? 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 ¿no? ¿no? ¿es escucho un grito bien feo? ¿no como los gruñidos? no con grito no con grito es que no sé si dormir en esta ¿cómo? si me voy a empezar algo hola pensé que me hubieran visto aquí en el juego ¡stack! ¿está bien grabo aquí? antes antes de dormir no porque es que no sé cómo vayamos a salir después de esto sobreescribo en el mismo espacio ¿no? a ver dormimos ándale 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 así me gusta ¿se ve mejor? todos bugueados se rompió es que es la básica creo que nada más se ve para el día ¿sí? ¿no? ¿desde ahí no hemos dormido en esta de acá abajo? pensé que sí no es como para emergencias pues bueno recombriame la playa voy a hacer un arco yo también quiero uno ah pues de nada es que agarra los pájaros las plumas pero no tengo la soga esa ahí tengo incluso ya sé dónde va a haber y como en el minecraft creo que van más rápido si brincas ni nada o agarraste todo esto o no había nada en las maletas una vez lo agarré no pero ahorita agarraste no pasamos por los electrónicos que están ahí al lado de los containers los contenedores ya estoy ya estoy lleno pero le hace falta un baúl para echar con un baúl igual si hay ¿no? ahora bajo yo vi que había para llevar agua y berries vayas no sé si comidas de otro tipo pero si vayas vayas sí había para llevar emergencia el video de un vato y cuando sacaba su deza estaba todo lleno güey todo 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 ah si el inventario si yo vi ni se veía bien nada que acababa perto no todo parecía basura no sé recuerda el cachivache ahí todo pero al mismo tiempo ordenado ¿cuál comparación del mío? no sé si se mejorará o entran todas esas cosas sí claro sí entran pues si existen son bueno constantes no pero me refiero a que si nos entran ya ahorita o la mejoramos la mochila o algo no sé no yo creo que sí entran por cierto me falta la comida está bien son los pajaritos ¿no? unos pajaritos a las plazas cuando caigan tiempo de darles el hachazo conejo conejo ¿este conejo puede nadar? oye van otros conejos cuando les pegas así no te dan plumas o les tienes que pegar abajo en el suelo en el suelo ya que están loqueados no, no, así salen volando pero ya ves que les pegas con las piedras sí, con golpes y con piedras ah, estaba persiguiendo una pluma y vienen tres allá atrás te pegaron a ti esos quitan oye, tiene algo en la mano sabes, me dijiste que nos podíamos poner cosas ¿no? para proteger para tener más resistencia ajá, con huesos esas son con piel de lagarta porque si me bajan me bajan me bajan me bajan mucho si bajan ahí viene otra corre, corre corre se tiene la lamparita atrás de ti tienes un bote también vámonos un pájaro no, no, no salpájaro ¿qué es? no los pegues vámonos ya remátalo 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 se cuida esa apresura míralo lo llama a los demás es lo que hace ¿verdad? a ver con dientes cómo va a llamar lo que hace ahí vienen los demás me lo escucho ya le tengo como 10 más mejoría de armas a ver se ve bien el encampante siempre tengo piel de lagarto ah, sí dice ponerse ya me puse una no tienes no sabes que tengo ¿sabes? en mi brazo según se me ve en mi mano izquierda sí apenas me subió algo ¿verdad? pero ándale si es lo bueno y nuestro trofeo creo que no se comparte la piel ¿verdad? según yo también se la quité al mismo tiempo que tú la agarraste ahí está la que tengo que la tengo mira pues no la tengo me la quitaste ah, no sé aquí está no, no la tengo no sé cuántas pieles de lagarto me puedo poner me huelen infinitas voy aquí aquí para comer gracias las vallas las vallas ya tengo ya tengo mi arco ya tengo mi arco y morimos y morimos y morimos vamos a encontrar en la soga para yo hacer una hay un botón hay un botón para correr nada más calor sí yo voy brincando siempre pero más rápido ¿de dónde se lo cambié? allá ¿dónde está la chava también uy y tú qué hacías aquí que no te veía no te veía el lagarto por la conducción y hay un botón no se te veía de lagarto voy a comprar Hacemos la otra base No está mal tener muchas Mami, ven aquí que te voy a matar Mami, por favor, por favor ¿Me estás diciendo mal? Bambi A Bambi Ven aquí Que te voy a matar Me puse la piel de Bambi ¿Estás ahí lejos? ¿A dónde vas? ¿A la casa? A Bambi hay que darle muchos chingadasos Una flecha le dispara Una flecha le dispara Se fue Bambi A Bambi A Bambi Si le alcanzas le quitas la flecha que le tiras Se fue, ya se fue Con tu flecha Bueno, aquí tenemos Estos pescados reaparecen siempre, ¿verdad? Espero Espero Por lo menos después de un rato creo que sí Si nos los acabamos todos de golpe, ya dejan de salir Deja esa amarita Deja esa amarita Mi arte es del regalo Tu arte ¿Está terminado? ¿Para dónde era? 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 ¿Para dónde estaba el post hacia abajo? No ¿Y eso también es tu arte? ¿Cuál? ¿Este? ¿Este está chido? ¿Cuál? ¿Este? O ya nos vinieron a invadir ¿Eso te lo hiciste, no? No Yo eso no lo hice Ese es arte ¿Eso te lo hiciste tú? No, eso yo no lo hice Ese es arte Nos vinieron a invadir ya nuestra casa Ya nos tienen bien guachados ¿Vas a decir que tampoco hiciste eso tú? Esas no ¿Cómo lo voy a hacer hasta allá? ¿Cómo se me fue? A ver A ver ¿Por qué cobarde no ven que los quiero matar? Mira esa es la otra cueva que te decía ¿Está allí? No No, eso la teníamos aquí al lado ¿Por qué no vinimos a esta primero? ¿Qué quieres? ¿Qué te dije! Cal man aquí al ladito ¿Por qué lo vinimos a esta primero? Me hiciste casa Ya no El de la cueva era para acá Va a estar chiquita esta, yo creo, esta cueva. Objetos claves, pues solamente que las cintas, ¿no? La cinta, las tarjetas, ¿no? ¡Y Cheme! Ahora hay objeto descubierto, un objeto que me mata. Comí unas vallas rojas, se vean jugoso. Bueno, te puedo confirmar dos cosas. Estamos muertos. Una. Que me quedan 5 minutos para morir. Que aquí no es. Pero se ve chido. Que llevamos 40 minutos perros. Ah, ese es aquí. Pero aquí se ve todo raro ese, aquí tiene que haber algo. Aquí es, aquí es. Oye, ahí hay cabezas. A lo mejor y por eso nos atacan mucho. Porque hay estos ahí donde construimos. En los vecinos, en las cintas. Aquí está la cuerda. No sé si la puedas agarrar tú o... Déjame ver. Déjame túle. Oye. Oye. Aquí donde jugaban al colgado, ¿no? Decían números. Vio letras. Y lo orcaban. Acá, orcados en VR. En realidad aumentaba. Como los profesionales. Oye. 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 Aquí vemos bidones de gasolina. Sí. Como se me escapan las iguanas. Como es que no les doy a las iguanas. Pero antes les daba bien de un marazo. Ya me encontré una vez una iguana. Y la iguana no me corrió. Me quiso matar a la pinche iguana. Estas me corren. Sería normal que todo te matara aquí. Ahora sí, mínimo. Ya tengo más protección. Y aquí tenían Chesco también en su cabaña. Les faltaban las botellas nada más. Pues claro. Cuando les daba la cabeza. Digo. Se les dejara la presión. Un poquito. Tenían que. Para los tacos. De cabeza. De cabeza. De cabeza. Vamos al acuerdo. ¿A la que dices? Ajá. Déjame equiparme más. Con iguanas. Con iguanas. Con iguanas. Un montón aquí. Un montón aquí. Por favor. De laилли de 알고. Esto es en rincha. A la cueva. A la sustaining. No, pues en la cueva no pasa nada. Tómalo en el это oscuro. Ajá, y ahí luego tiendas a acampar O sea, si hay tiendas de acampar es porque esta estaba habitada entonces antes Pues me imagino que está para explorar, pues se les ponen para que hay guardes antes de que explores Pero estaba habitada por gente normal, la historia O gente que escapó Pero van a tener tiendas a acampar Tiene que estar muy cerca de la civilización, si hay tiendas de acampar ¿No lo crees? Espera, aquí te esperan en la cueva pero voy al baño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!